Se ríen literalmente de las nuevas medidas anti-desmadre que acaban de entrar en vigor en Magaluf, en Mallorca. La idea será acabar con las borracheras en la calle de los turistas, pero de momento ni multas, ni control, ni caso. Pie de la noche en Magaluf, llega la ley seca a la zona cero del turismo de borrachera. El alcohol corre por las calles, vean, aunque ahora esté prohibido. Ah, sí, desde hoy. ¿Es prohibido? ¿No es maldita? ¿Me vas a detener? Es la reacción de los jóvenes británicos a la nueva normativa antiborrachera. Anoche entró en vigor. Además del desmadre en la calle, prohíbe la venta de alcohol a partir de medianoche y restringe las excursiones etílicas. Aunque fíjense, anoche no faltaron los grandes grupos que vagaban de bar en bar. De momento, la policía solo informa. Informa, pero no sanciona. Es que aquí hay mucha permisividad en cuanto a policía. Aunque las multas irán desde los 700 a los 1.500 euros, se irá implantando poco a poco. El sexo en locales públicos será sancionable. También el nudismo en la calle o el balcón. Ayer, precisamente, se produjo el último caso. La joven de 20 años cayó desde una altura de 4 metros, pero está bien. Esto únicamente le gusta a ellos. Exacto. Y no podemos más. La entrada en vigor de la norma vuelve a abrir el debate. Llevo 45 años aquí en Magalú y el turismo que tenemos ahora, antes no lo había. Poco a poco deteriorándose y es un estado lamentable que está este Magalú. ¿Se puede cambiar el modelo turístico de borrachera? ¿El de copa sin fin? Precios salvajes en barras libres a 5 euros por una hora. Hay demasiado de beber en la calle y ya lo entiendo. El de la happy hour continúa. El problema es que el turista llega aquí ya comprando barato. Está Inglaterra. Entonces cuando llega aquí nosotros tenemos que vender barato. ¿Se puede cambiar el modelo de excesos? Lo que hasta ahora se viene ofreciendo, eso es pan para hoy y hambre para mañana. No sé si es garrafón o lo que les ponen, pero se emborrachan y hacen desastres, locuras en la playa. De día. Son 11 de las 12 de la mañana, se te ponen ahí en pelota la gente. Y de noche. Vienen aquí, no les conoce nadie y hablando mal, la lían parda. Y convierten a Magalú en una auténtica bacanal. La temporada alta, el despiporre en la calle Punta Ballena. Hello everyone, there is very busy. Solo acaba de empezar. Magalú es ahora una ciudad con nueva ley. No es fácil, esto es pasteleo. Esto es para quedar bien con los medios de comunicación. Esto es un brindis al sol. Brindis parece que no van a faltar. La cuestión es si las copas chocan mucho y en la calle o no.